En las instalaciones del cuartel Óscar Andrango Pailacho del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, se inició el pasado lunes la capacitación en porte, uso y manipulación adecuada de armas, tecnologías no letales y equipos de protección. La subinspectora de agentes metropolitanos, Jenny González, aseguró que estas capacitaciones servirán para ejercer el trabajo en las calles y para defender la integridad de los agentes que realizan esta labor. Verificar que todas las personas hagamos buen uso del espacio público, tanto la ciudadanía como los comerciantes. Los elementos considerados no letales son el tolete, el gas de espuma lágrimógena y también las esposas circunstanciales, además de las prendas de protección como el chaleco, guantes, anticorte y el casco. Eso es lo que les va a permitir a los agentes participar en el espacio público, cumpliendo su misión con mayor seguridad y confianza. Esa es la idea justamente de dotarles de estos elementos no letales y de los equipos de protección. Los 56 agentes replicarán la instrucción a los 1.325 agentes de control de Quito. La capacitación será de 160 horas y se va a realizar hasta el próximo 15 de diciembre. En este último mes, ocho agentes fueron agredidos cuando realizaban su trabajo. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para llevar un correcto uso y orden del espacio público para cuidar el ornato y la higiene de la ciudad. En Quito, Carla Cerón, 24 Horas.